¡Hey! ¿Qué pasa? Soy Akiri y pues aquí estoy en Jesuit World Just Main. Hoy esta mañana les han sacado un DLC gratuito que lo iban a sacar el día 2, el martes que viene. Pues lo han adelantado. Y pues el DLC consiste en este mapa, Hayden, que es todo nevado y me encanta todo nevado. Los mapas nevado me encantan por aquí al juego. Y este modo de juego, de ejecución, que ya salían los de anteriores Gears. Para que no se porque no lo han metido desde un principio en este juego. Porque esta, ejecución y zona de guerra son los juegos, modo de juego más jugados en el Gears. Y pues ejecución se trata en parecido al Call of Duty. Lo que pasa es que aquí no hay nada que destruir, 5 contra 5. Y pues si mueres pues no reapareces. Sigue simple. Bueno, he fallado un tiro super fácil. Y pues aquí te derriban, te pueden llegar a derribar, te matan. Si estas muy cerca pues te explota el cuerpo, ¿no? Pues te pueden llegar a derribar y desde lejos no te pueden matar, salvo que te tiran en algo explosivo. Si es una granada o alguna arma explosiva, desde lejos sí te puede matar. Pero con una escopeta o con Troika, Troika son las medalletas, pues no te pueden matar. O un francoteador en la cabeza, pues sí te puede matar. Como este, ¿ves? Pero son normales de ejecución. Ejecución, pues tienes que hacer un tiro y lo ejecutas. O si no, pues una granada de lejos o algo. Pero aquí solo tienes explosiva. No hay granada explosiva. Aquí tienes la granada del localizador. Marca la peña, así. Se mete, ¿ves? Mira. Aquí ya un poco mal, pero bueno. Y luego tienes radio, ¿ves? Salen todos marcados. Mira. Mira, clava mal la flecha. Madre mía, han muerto todos mis compañeros. Falla. Ah, shit. She's empty. She's so good I should charge it to her. No get to movement, okay,адно, nah, I want to invade. Whatever you need, huh? Can I wait to leave? Esposito? I can't fight them. They're you kind of complain. And you're doing games. You're cold. No. Little machine. No. y también hemos jugado y eso tiene la granada de humo esta de marcar la granada de humo, me estoy cruzando paso detrás mía me están siguiendo, me han visto ya si puedo llegar al arco sin que me maten pues esto consiste en ejecución aquí si llegamos uno contra uno ya, está la ronda de muerte súbita se queda en un minuto, da igual lo que tal, lo que esté durando ahora falla dos cholas son fácil pues si llega a lo mejor que en tres minutos y quedamos uno contra uno pues se vuelve el tiempo a un minuto y es muerte súbita y pues en un minuto pues hay que ganar si ninguno muere pues se queda en pate y se puede a otra ronda tengo dos ahí no podía meter lo que el roce si entro, me disparan la atrás voy a derribar la atrás ahhh, que putada voy a derribar la atrás, mis compañeros no hacen mucho por lo que veo, no? bueno, da igual este tiene la armadura de momia está chulo son la onis de mujer y te lo dan con el Pazubip pero si estoy grabando, no? no sé vale si estoy hablando aquí solo no estoy ni grabando ni nada jajaja jajaja vamos, 4-3, vamos ganando ahí vamos perdiendo vamos a ver la de bueno ahí claro que tienes otro jajaja 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 en los anteriores días con la pistolita esta con esta con el relexo si le disparabas a uno de arriba en la cabeza pues explotabas la cabeza ¿no? se lo matabas lo que no es que en este juego se pueda hacer o no no se jajaja 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 no se acusó un guapo ahí no era mío, solo que había un compañero, pero claro, como estaba tan lejos ¡Hola, tío! ¡No! ¡Ah, bueno, un empate, mal! Me ha disparado, quería matar al otro, pero se me ha ido... Bueno, da igual, empate, empate, jejeje Se asfixida con mi... un apegado del de eso en toda la boca Así me dejan coger el brisca brisca, brisca Es el franco de este nuevo de Locus Viene un enemigo Falla el tiro Una puta, la hemos perdido, mis compañeros han muerto ya No sé qué hacéis, tú, parado, tío, muévete, hombre Falla dos tiros ahí Y es lo malo, si falla dos tiros Estás vendido ya Falla dos tiros y ruedas Como ruedas, estás vendido Muerte súbita ¡Olé! ¡Hemos ganado! Headmaster Macho Lasas en una partida Bueno, hemos ganado ¡Uh! Ocho minutos de partida, madre Las ejecuciones son muy largas, pues Son... Cinco rondas, pues Pero bueno, está bien, ¿no? Para mostraros la primera partida que juego en este mapa Pero bueno, está bien Ejecución Heibei DLS gratuito para todo el mundo Nada, espero que os haya gustado ¡Gracias! ¡Gracias!